Bueno, pues en este momento vamos a platicar con Armando Rivera Castillejos, diputado federal del PAN, secretario de la Comisión de Hacienda. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, diputado. Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos que escuchan. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Bueno, por lo que queremos saber es las 24 acciones que va a presentar el PAN para salir de la crisis económica, o mejor dicho, que presentó el PAN, su propuesta, esta postura que tiene frente a la crisis económica que estamos viviendo. Sí, este, mira, yo no podría clasificarla como una crisis, pero si no se toman medidas correctivas, evidentemente vamos a tener una situación de crisis. Y el grupo económico, no solamente en Servido, sino en el grupo económico, hemos determinado la acción nacional, determinamos 7 líneas estratégicas a las cuales se debe de cambiar el rumbo, y dentro de estas nos arrojaron 24 acciones muy específicas que estamos proponiendo al gobierno federal y a las diferentes bancadas en la Cámara, y también a la sociedad, porque también la sociedad tiene que participar. ¿Cuáles son estas acciones? Las englobamos en 7 líneas estratégicas. La primera, fortalecer la economía de las familias mexicanas. La segunda, corregir la tóxica reforma fiscal, que eso se lo dijimos este año, el año pasado, y el año que pasado no han querido corregirla. Mejorar el manejo de las finanzas públicas. La tercera, la cuarta, fortalecer el sector productivo, que ahí está al final de cuentas el sector productivo, el que genera los empleos que están en los números mexicanos. Fortalecer el sector exportador para que sea competitivo con otros mercados emergentes. Promover el sector turístico, que es la industria sin chimeneas, que genera muchas divisas para el país. Que hay muchas zonas turísticas que carecen de infraestructura. Y por supuesto, reactivar el campo mexicano, que allá hay unos fondos multimillonarios, hablamos de alrededor de 350 mil millones de pesos en el programa especial concurrente de desarrollo rural sustentable, en donde se tiene que revisar el programa a detalle, porque hemos descubierto que hay programas que existieron, fueron buenos, que ya no son necesarios y siguen teniendo un presupuesto asignado. Hay acciones muy específicas. ¿Cuál estamos pidiendo el gobierno federal que mejore o que se implemente? Una es la reducción del precio de las gasolinas, disminuyendo en el presupuesto, en el paquete económico que viene, el impuesto especial sobre producción y servicio a combustibles en un 50%. Otro es reducir el precio de las tarifas eléctricas entre un 15 y un 20% y facilitar el uso de las nuevas tecnologías e invertir en energías limpias. Otro es reducir los costos y mejorar la calidad de servicios de telecomunicación. Esto es abrir a más competidores en las telecomunicaciones. Otro tema que ya se está discutiendo en Cámara y se está discutiendo también con la sociedad civil tiene que ser el de transitar del salario mínimo a un salario digno. Al menos alcance para sobrepasar la línea de bienestar que ha determinado la Coneval. En eso sí hay avances en los trabajos de Cámara. Para corregir la reforma, la tóxica reforma fiscal, estamos proponiendo atraer la inversión y generar la reinversión productiva. Esto es reducir las tasas del impuesto sobre la renta al 28% tanto para personas físicas como personas morales. Y también estamos proponiendo como una acción fomentar el consumo y actividad del mercado interno a través de una reducción al impuesto al valor agregado del 16 al 12%. También para corregir la reforma fiscal, estamos proponiendo incentivar la inversión y generación de empleos, que es permitir la reducibilidad de activos, nóminas y actuaciones sociales que antes se permitían al 100% y que hoy diferentes conceptos tienen diferentes tasas. Sí, diputado. Pues entonces usted está acordando de que México puede retomar la ruta del crecimiento económico, ¿no? Por supuesto, y lo demostramos. Y la base de esto, además de que es una base técnica, es una base, bueno, sí que va de la redundancia, basada en la experiencia de los gobiernos de Acción Nacional. Cuando Acción Nacional gobernábamos otro país, y la base de crecimiento del más buen borde de lo que se está teniendo hoy en día, y hoy vemos cómo le han puesto una camisa de fuerza. Esto no hace que despegue las tasas de crecimiento de la gestación de empleos que están demandando los mexicanos. Y que tenemos que impulsar cosas tan buenas que ya se votaron en la Cámara de Diputados y que no se pueden llegar a feliz término de todo el día porque están en la Cámara Alta y que esperemos que en estas horas se van a cerrarse, como es el crear las zonas económicas especiales para ayudar a disminuir las diferencias en los ingresos y en el desarrollo que tenemos en diferentes regiones del país, ¿no? Entonces, muy crítica la condición o lo que ustedes están comentando acerca de las malas decisiones que ha llevado el gobierno del PRI hasta este momento, ¿no? Que nos están afectando a todos los mexicanos. Que nos está afectando y ahí están los hechos. Y lo que hemos dicho es, es de sabios cambiar de opinión, reconocer que no han sido las decisiones más acertadas y corregir el rumbo y no estar empeñados en que esa fórmula funciona porque hemos visto año con año que no funciona. Y bueno, hoy vemos ya casos críticos como la misma empresa productiva que no es tan productiva de México, que es Pemex, que ya la están llevando casi a la tierra. Yo lo dije cuando la cooperativa es de esta general. Está en terapia intensiva y hoy tienen que anunciar una inyección de más de 70 mil millones de pesos para resucitar a esa empresa. Y este es el camino que lleva el país. Si no se toman estas acciones para incentivar y generar un crecimiento económico, podemos entrar a una situación de crisis. Hoy todavía no lo estamos, pero vamos que volamos. Entonces, aquí lo importante es que exista una apertura por parte del gobierno federal a reconocer que las decisiones no han sido las más acertadas y retomar el rumbo del crecimiento tomando estas acciones. Bueno, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, diputado federal Armando Rivera Castillejos. Un fuerte abrazo a los micrófonos del Punto Crítico están abiertos y a sus órdenes para divulgar lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.